Yo no puedo creer que en poco tiempo añore ver tus ojos fijamente Me cuesta el aceptarlo pero lo hago improvisando hasta en mis sueños para verte Lo juro me sorprende y me estremece el dulce coquetar de tu sonrisa Mi vida sé que no estoy en tus planes aquí estaré esperando que algún día no te de miedo conocerme De pronto hasta quererme zozobra no tendrás jamás conmigo Un universo de ilusiones y un mundo de canciones recibirás a cambio de un besito Un loco enamorado de la vida y amante en la eternidad Cuando quieras quiero, donde quieras quiero Yo dejo todo a un lado pa' salir contigo Cuando quieras quiero, una señal me basta Decírtelo de siempre, aquí ya no hace falta Cuando quieras quiero, donde quieras quiero Yo dejo todo a un lado pa' salir contigo Cuando quieras quiero, una señal me basta Decírtelo de siempre, aquí ya no hace falta